de gente de PJ, la particularidad de Carrizo que tiene en su haber una actividad de karateka que nos ha tocado muchas veces conversar con él, no solamente temas políticos, sino temas de las actividades propias de un karateka. Así que es un placer para mí encontrarme de nuevo con él. ¿Qué tal Hugo Castro Espinoza te saluda? ¿Cómo le va a ganar tanto tiempo, tantos años? Igualmente, igualmente. Creo que es importante establecer este tipo de tareas para que tenga sentido no solamente revisar lo que se hizo mal, sino actualizarse, renovarse. Creo que después de 20 años de haber tenido el poder, creo que da origen o fundamenta las razones que tienen un número importante de dirigentes y afiliados que quieren que haya elecciones lo más libres posible, ¿no? Indudablemente que sí. O sea, ese es el propósito. Nosotros en las presentaciones que le hemos hecho eso, está todo, digamos, justificado porque no nos dan los tiempos. Si nosotros queremos participar o no nos dan los tiempos. Eso, por más que lo queramos hacer. Eso es lo que estamos haciendo, Castro. Claro, Ricardo. Sí. Ya también hay una cosa que sí tiene razón usted. Una de las causas principales, digamos, que siempre la renovación tiene que ser, y es bueno. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos, algunas cosas que forman, modifican o que se yo. Y yo creo que el partido, en esta última elección, fue una situación muy difícil la que ha pasado. El partido, en la soledad, que tenía un tope, una base de votantes, de participantes y todo. Y hoy está desembultado todo. O sea, no existen las unidades básicas, no existen las... Sí. Me conoce, o sea, yo... Me conoce... Hugo, a ver si se acomoda mejor con el celular porque se me va su voz. A ver. A ver. Ahí está. A ver. Decía entonces... Decía yo que todo esto que estamos haciendo no lo hacemos por capricho ni nada por el estilo. O sea, lo hacemos porque creemos que las innovaciones son buenas de siempre y de todo. ¿No es cierto? No es cuestión de la crítica por la crítica mínima. O sea, por decirlo. Yo creo que en esto, en el resultado de estas últimas elecciones ha sido desastroso. Y creo que hay que hacerle una mega culpa. Yo creo que cuando usted pasaba por la 25 de mayo, usted, Castro, que usted ha visto ahí, pues, estaba siempre lleno en la mañana, en la tarde, siempre había unos compañeros, todo, pero hace muchos años que ya no se ve eso, se terminó todo eso, se terminó porque está siempre cerrado. Y entonces, digo yo, ¿cómo puede ser? O sea, hace falta toda esta renovación. Han venido otros chicos que indudablemente lo necesitamos, todo, pero yo creo que la nueva generación son estas que han venido de gente que se ha incorporado. Y si yo veo asociado, le ponía yo la palabra a usted. Pero no es lo responsable, lo que digo. Ha asociado a este justicialismo que no conoce con la situación de lo que es realmente el terrorismo, ¿no? Hoy tenemos antes, hoy estamos viendo que los chicos, las clases bajan, o sea, hoy está el trabajo del reciclaje. Y es muy mucha tristeza que me da paso por ahí, jóvenes, señoras grandes, y de todo, que le habrá pasado a usted también, ver que están recogiendo botellas y todo. Es muy triste ver nuestro país, que es una potencia, digamos, yo creo que el país mejor del mundo, tenemos muchos quiosquitos ahí, por eso asistimos, si no, en otro país se tiene una sola, un solo quiosquito, y son ordenaditos y todo. Y es, Hugo, una suerte de, digamos, degradación que se da con esta cuestión, porque básicamente uno está pensando en forma individual cómo conseguir mejoras, y mucha gente lo pensará, pero no hay posibilidades. No, 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 ninguna. Si usted en un laberinto se encuentra con una, hay personas que hay que reconocer, o sea, la estamos pasando muy mal, o sea, la estamos, hay que reconocer. Hay una edita de cosas acá, y solo la gente esta que usted la ve que también, pero no, 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 no está bien. Usted lo sabe. Sí, sí, pero lo sabe. Y sabe usted que ustedes en el medio, que ustedes también les va a doler la situación esta que se está pasando, a ver si lo entiendo. La clase media desapareció totalmente, me parece que la clase media va a pasar a ser pobre, y los pobres pasaron a ser indigentes totalmente, o sea, es una situación muy, muy agradable, muy difícil. Hay cosas que hay que atravesar, sí, pero no creo que todo sea como se está planteando la situación. Eso es lo que vemos. Y en el partido está pasando exactamente lo mismo, está todo cerrado, está todo cerrado. Y bueno, esa es la situación. Miren qué cosa, cuando yo me empiezo a reunir, un radical, conversando así como estoy conversando con usted, un radical, se lo voy a dar el nombre, D'Amico, el niño D'Amico, del gremio municipal, me va a llamar, me dice, mire profe, venga hacia acá, acá tiene toda la interacción, empiece a juntarse con los compañeros, porque nos juntábamos en la plaza, nos juntábamos con el café y todo. Y bueno, ahí así empezó. Le digo, pero, ¿qué hacemos? Y yo cuando llevo a la montaña, usted lo sabe, cuando andábamos por todos lados, tomamos la gata con los gatitos, hasta que tuvimos esa casa y resulta que esa casa cerrada, y todo, no, yo me voy a la casa, si tengo casa. Hablo como perorista, eso no entiende. Entonces, así fui, fui, y bueno, y así empezamos, empezamos a presentar notas, y todo. Así es. Es la calidad como empezó todo esto. Y yo creo que hoy, creo que la gente está muy desencantada, creo, de todo, de todo esto que está pasando. Indudablemente. Y cambiar de domicilio, como es el, con la invitación de D'Amico, prácticamente usted que tiene su casa, le cae, le cae mal. En todo caso, usted le podrá invitar en todo caso. En una casa que no es suya, ya apuesta, ya. Entonces me sentía mal. Con buena predisposición que tiene, excelente, yo estoy agradecido. Pero nosotros tenemos una casa que es el Partido Justicialista. Y tenemos muy buenas noticias con el doctor D'Amico. Y ahí hablamos con el doctor D'Amico, con Horacio, con Sarcedo Garay. Y empezamos, empezamos a sumar y decimos, muchachos, tenemos que buscarle forma a todo esto, por ejemplo. Si no, esto no va para adelante, ¿eh? Esto no va para adelante. Profesor, y que ustedes ya han podido, han podido tener contacto, recibe a la gente, tanto Gioja como Uñac, que están pretendiendo unirse. Se van a unir ahí, pero va a ser muy difícil que se una para abajo en las dos columnas, ¿no? Y mire, yo creo, yo creo, si usted me pregunta a nivel personal, yo le voy a decir, mire, yo creo que testando todo acá, le va a costar mucho en la gente, ¿no es cierto? Habremos que ir al rodeo. Y la gente está muy contenta. La gente, no, 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 el peronista, 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 está diciendo, los hijos, no se olvide que llevamos años en esto. Y está muy, muy, muy contento con todo esto. Entonces creo que, bueno, ahí se va a ver en la lucha quién son los que realmente, por decirle, vamos a conseguir algo, vamos a ver si ellos consiguieron nosotros, o sea, las adhesiones. O sea, yo creo que acá pasa por muchas cosas. Han sido 20 años, y 20 años que no han dado participación. Era un grupo de gente que estaba manejando el partido, y bueno, y va a tener sus consecuencias. No hablo de José Luis, no hablo que es malo ni bueno, simplemente no dejaba participación. O sea, yo no he llegado, creo, porque no se dio secuente, no voy a ir a ser uno secuente y decir, no, si tengo que decirle, mire, me parece, yo tengo esta opinión, me parece que no es la acertada o la acertada, pero, y no dan participación a la gente que va a plantearle una situación seria, ¿no? Claro. Ahora, profesor, digamos, ustedes están convocando, están invitando también a mucha gente. Sí, yo estoy viendo bien. Yo, quien le habla, y ya ando en la provincia recorriendo los departamentos y todo, sí, 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 para qué, no tenemos por qué esconder absolutamente nada. Sí, sí, ando. He tenido, he tenido conversaciones también con otros compañeros que están en lugares así especiales, y también todos lo vemos a eso. Pero está todo, yo creo que esto es, y lo va a ver usted también, que el justicialismo está apagado, está sin encenderse una llamita, aunque sea de nada. Y nosotros, mire lo que era el justicialismo, o sea, le estoy hablando como hombre grande, ¿no? Era la base popular. Hoy no, hoy no. Hoy la está pasando el país en general, le estoy hablando. Ahí la está pasando el país. Bueno, por eso la aparición de Milley, ¿no? Entonces, mire, Milley, yo le hago una pregunta a otro, ahora no la verdad. ¿Alguien pensó que en dos años, que en dos años haga una convocatoria? ¿Y qué es lo que impactó? La motosierta. Impactó. Impactó eso. Impactó eso. Entonces, la gente no lo decía, ¿no? Pero dónde se... ¿Cuál es el arma que tiene el pueblo? La onda. Yo creo que la gente, la gente habrá dicho, bueno, no nos queda otra que no, por Dios, no, y probemos con esto. Yo creo que por ahí pasó la cosa. Claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, lo vamos a estar invitando, profesor, al piso de la radio para que ampliemos muchas cosas más que se escapan en una entrevista tan express, pero de todas maneras lo vamos a estar invitando con la producción para que charlemos con el grupo de gente que usted también está trabajando y que naturalmente tiene que ver con pensar en el futuro y también pensar en las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo más principal, lo que está diciendo por último usted. ¿Qué le dejamos a la generación? ¿Usted qué es lo que quiere dejar? Claro. Claro. Le mando un abrazo y después ya coordinamos con usted para la visita que quiero que nos haga en nuestro, en el piso de Radio Ala, ¿eh? Muy agradecido a usted, y ha sido una alegría enorme que tengo de haber recibido su llamada. Muy atento, muy amable. Igualmente Hugo Carrizo, ¿eh? Igualmente. Bueno, ahí estaba el Karateka, así lo conocía yo siempre, Karateka Hugo Carrizo, un toque histórico del justicialismo con nosotros acá en Radio Ala.